Santísimo Sacramento, ellos les quitaron acá las cerraduras, les forzaron ahí, como pueden ver, está rota, aquí, les quitaron las cerraduras, se llevaron el copón con el cáliz, con la copa, perdón, la azotia, y se llevaron el Santísimo Sacramento del Artal, donde lo que, cuando se pone a adorar el Santísimo, eso se lo llevaron. El Santísimo Sacramento del Artal, se lo llevaron dos copas, un copón, y el portaviático, donde se guarda el Santísimo Sacramento. Guau, el portaviático, un copón, y estos no son objetos de valor desde el punto de vista de dinero que se vende, que se empeña, esto solamente tiene valor religioso. No, hijo, no, esto es un desastre mundial, y esta profanación a la iglesia, eso es un pecado mortal, pero imagínate, ¿quién controla este mundo así? Sí, caramba, pero llevarse cosas sagradas, lo sagrado de la iglesia. Lo sagrado, que es, las hostias, consagradas, claro. Pero que se lleven una alcancía, que rompan una alcancía, que se lleven los chelitos, que por suerte la habíamos abierto esa misma noche. Hasta un copón, que será, pero, ¿qué hace falta? Pero, es más pasable, pero lo consagrado. Lo sagrado. Yo soy animador de asamblea de la comunidad del suero, donde tenemos la patrona de la medalla milagrosa, y esa es la patrona de esta comunidad. Nosotros estamos muy apenados, o lo que he escuchado, que ha habido, que han profanado, han profanado el templo de la iglesia más vieja que hay en la zona de Higüey, la iglesia de San Dionisio. Yo diría que hay que pedirle a Dios que dé la luz para que toda gente se preocupe por cuidar los santuarios y también por cuidar su familia, para que las familias puedan tener más preocupaciones por la crianza de los hijos, para que no haya tanta delincuencia, para que la gente respete los lugares santos y también las autoridades, para que esos casos así traten de ver cómo lo resuelven en conjunto del pueblo católico.